El pasado miércoles 16 de octubre, el exgobernador del departamento de Casanare, Nelson Ricardo Mariño Belandia, fue capturado en su finca ubicada en la vía sirivana de Yopal, lugar de su residencia, dando cumplimiento a una medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía General de la Nación que lo investiga por el presunto delito de concierto para delinquir agravado por supuestos hechos ocurridos con la parapolítica en Casanare. El procedimiento se realizó por integrantes del CTI de la Fiscalía y Gaula Militar. Luego de verificar su plena identidad y estado de salud, Mariño fue trasladado a la penitenciaría de La Guafilla en Yopal. Cabe resaltar que el exmandatario también se encuentra inmerso en unas declaraciones dadas por alias El Gavilán, paramilitar que se encuentra privado de la libertad por diferentes delitos, entre ellos asesinato. El abogado Jorge Cortés, apoderado de Mariño, aseguró que el exgobernador está tranquilo al considerar que es ajeno a cualquier situación y a las imputaciones que le puedan hacer.